Sabemos que el tema de los temas más importantes es el recurso humano, el talento humano, que tengamos no nada más más policías, sino más y mejores policías profesionalizados en esta nueva era de la policía estatal en Aguascalientes. Y bueno, dentro del presupuesto nos está apoyando para que haya mínimo 200 plazas más para policías estatales. Estamos prácticamente cerrando también el 2023 en coordinación precisamente con Profesionalización y la propia ONPOL, egresando históricamente 200 policías el 2023 y el 2024 también 200 policías más. Y prácticamente esto viene a fortalecer mucho el tema del estado de fuerza que tiene la Secretaría. Estamos programando mínimo otras 200 patrullas para el próximo año también, para que tengamos el equipamiento. Y sobre todo también ha sido parte importante el tema tecnológico que nos ha ayudado muchísimo el tema de la estrategia, sobre todo en la estrategia del blindaje, pero también en la investigación y persecución de los delitos que ha aportado mucho y la tecnología esclarecer muchos eventos en coordinación con la Fiscalía. Entonces vendrán más cámaras de manera estratégica, sobre todo en zonas limítrofes que tenemos en la zona de Zacatecas, no nada más en la parte de cosío, asientos, sino también este triángulo que hacemos prácticamente en el llano, donde limitamos con Jalisco y Zacatecas. Y por supuesto la parte sur que hemos seguido trabajando en límites con Teocaltiche, con Lachona, y no vamos a descuidar tampoco la zona metropolitana. Y el otro tema, por supuesto, es tener el equipamiento, que los policías, ella dice que tengan las mejores herramientas, las mejores condiciones, no nada más prácticamente herramientas de trabajo, sino también las mejores condiciones de vida para ella y su familia. Por eso seguiremos con los proyectos y los programas para beneficio de nuestros policías y de sus familias, con equipamiento también.